A petición de una vecina de la colonia Constitución, elementos preventivos detuvieron al menor que responde al nombre de Ricardo, de 17 años, al que señaló de introducirse a su domicilio, esto al parecer con claras intenciones de robar. El joven fue arrestado y trasladado a las instalaciones de la Estación Sur, en donde fue diagnosticado por el médico en turno intoxicado por algún tipo de droga. Gracias por ver el video.